Los ex trabajadores de Tupi Saltillo que fueron despedidos por las acciones cometidas durante el paro de mayo denunciaron que la empresa no los quiere liquidar conforme a la ley, pues les está ofreciendo una cantidad 50% menor a lo que les corresponde en promedio. Entre los empleados que fueron dados de baja, hay quienes trabajaron durante 13 años y se les está proyectando una liquidación cercana a los 100 mil pesos, siendo que ellos piden al menos el doble de eso, y es que si su sueldo es de 11 mil 400 pesos por semana, tan solo por la indemnización deberían obtener 34 mil pesos, ya que son tres meses de salario según la ley federal del trabajo, mientras que por cada año de servicio deberían dárseles 20 días de sueldo, que son 7 mil 600 pesos por cada año. Si trabajaron 13 años, les corresponderían 98 mil 800 pesos, que sumados a los 34 mil dan 132 mil pesos, pero falta aún lo proporcional a la guinaldo vacaciones y la prima de antigüedad, que debe ser de 12 días por cada año de servicio. Si el sueldo es de 380 pesos diarios, son 4 mil 560 pesos por 13 años, que dan otros 59 mil pesos, es por ello que ellos no quieren aceptar, y el sindicato los está apoyando para ejercer presión. Hace unos días estuvo a punto de estallar otro paro, debido a que sus compañeros no estuvieron de acuerdo en que fueran cesados, y ahora tampoco con la liquidación que les ofrecen para Telezócalo, Carlos Rodríguez.